¿Y sabes qué? Ya no quiero ser tu novia, eres un pobretón. Hemos terminado. Ya me conseguí un novio que sí está a mi nivel. ¿Qué? ¿Sí? No. Y ese novio es Pablo y ya me está esperando. No, no, Sarai, no me puedes hacer esto, por favor. Ay, sí puedo. Soy mucha mujer para ti, te quedé grande. Yo quiero a alguien que me dé todo y tú, tú solo das migajas. Entonces, ¿qué? ¿Vas con nosotros al antro esta noche? Van ir Memo, Federico y Pablo. Y obvio, yo con una nena. No puedo, bro, tengo que hacer mi maqueta. No seas teto, es solo un rato. Además, no tengo dinero y a ustedes piden botella. No te preocupes, ahí nos cooperamos. No, hermano, mejor otro día. Bye, Sarai. ¿De verdad? Ya sé que te mueres por ella. Ándale, es tu oportunidad de conquistarla. Y tú no le eres indiferente. Ay, es que es tan bonita. Bueno, pero disimula un poco que te trae cacheteando las banquetas. Entonces, ¿qué? ¿Vienes con nosotros en la noche? Sí, ahí está, ven. Ay, ándale, pap. Préstame más dinero. Es para irme de fiesta con mis amigos. Ayer te di dinero para los materiales de una maqueta. Y lo ocupé en eso, no me lo gasté en otra cosa. Pero ahora nos vamos a ir de antro y... va a ir la chica que me gusta. ¿Y es bonita? Muy bonita. Más que bonita. Ay, ya dale el dinero, Ángel. Pero es que no ha ido bien en el negocio, mi vida. Bueno, vamos a ver. Ya. ¿Nada por aquí? ¿Nada por acá? Ay, ya, pa, por favor. Ya sabes que a tu papá le encantan hacer sus actos de magia. Mira, mira, mira. A ver, a ver. ¡Vualá! Aquí está el dinero. Esto no me alcanza ni para el cover, papá. Ay, hijo, pues es que a duras penas podemos pagar tu carrera de arquitectura y eso es porque tienes media beca. Y el negocio no ha ido tan bien como quisiera. Bueno. Yo te voy a dar esto, pero ya no tenemos más. Muchas gracias, ma. Bueno, pues ya tienes por lo menos para invitarle un refresco a la muchacha. Ay, ni que fuera tarde, Adapa. Esa chica debe comprender que eres estudiante y que no tienes mucho dinero. Yo no, pero los demás sí. Ellos son ricos. Y yo creo que tú te vas a tener que poner a trabajar precisamente para solventar esos gastitos. Sí, justo ando viendo eso. Me aceptaron de becario en una constructora, pero no va a ser mucho lo que me den. ¿Me vas a invitar un trago? Es que no me gusta lo que están tomando. Ah, sí, claro. ¿Qué quieres de tomar? Un cóctel, un gin and tonic. Ok, claro. Vamos a pedirlo. Hey, amigo. Tráeme un gin and tonic, por favor. Gracias. ¿A poco no está increíble el lugar? Está buenísimo, bro, pero te dije que no tenía mucho dinero y Sara ya me pidió un trago. Pues imítaselo. Solo ese, porque ya no traigo más, bro. Ok, bro. Gracias. ¿Y tú no vas a pedir nada? Ah, no, yo estoy bien. Prefiero que tú te la pases bien. ¿Eres algo tímido? Solo cuando estoy contigo, porque me gustas mucho. Pensé que nunca lo dirías. Tú también me gustas mucho. Vamos a disfrutar la noche porque esto apenas comienza. Vamos a pedir una botella. Joven, joven, joven. Ah, oye, bro. Ya pedí una botella, ¿qué hago? Mi papá me prestó su tarjeta. Yo te hago fuerte. Ay, qué bonita pulsera. La compré para ti. En cuanto la vi, me gustó mucho. Está hermosa. Pónmela. Te quiero. La verdad, me gustaría mucho que fueras mi novia. No sé. Tú también me gustas mucho, pero... ¿Pero qué? Ay, pero no sé si puedas darme todo lo que yo quiero. Yo quiero ir a más lugares, no solo a la pizzería o al cine. Dame tiempo. Estoy de becario, pero te prometo que voy a trabajar muy duro para darte todo lo que quieras. Bueno, está bien. Seamos novios. Adelante. A ver, chavos. Este fin de semana voy a hacer una mega party en mi casa de valle y todos están invitados, ¿eh? Obvio, todos vamos a ir. Yo no voy a poder. Tengo que ir a la constructora a trabajar ese fin. Pues pide permiso. ¿Qué onda, Bruno? Este fin de semana pinta buenísimo. Justo le estoy diciendo a Saray que no puedo. Tengo que trabajar. Se va a poner buenísimo. Imagínate, alberca, empalle, alcohol, Casa Azula. Y además, no tengo dinero. Estoy frito, bro. Yo te prestaría, pero mi papá me acortó mi mensualidad porque salí mal en algunas materias. ¡Ey, Saray! Espérate. ¿Qué tienes? No me has hablado en todo el día. Estás enojada por lo de valle, ¿verdad? No, claro que no. Lo pasé súper cool en casa de Pablo. Tiene una casa preciosa. Sí, me imagino. Pero te dije que ese fin de semana tenía que trabajar. ¡Ey, oye! Toma, te compré esto para compensarte que no pude ir y dejé que fuera sola. Gracias. ¿No te gustaron? Yo no dije que no me gustaran. Están bonitos, gracias. Ya, no te enojes. Vamos a donde tú quieras, ven. Quiero que me lleves al restaurante Velo de las Lomas. ¿De las Lomas? Bueno, yo pensé que podríamos ir a la pizzería o a la plaza, al cine. Entonces, no es a donde yo quiera. ¿Y en qué nos vamos a ir? ¿En camión? Bueno, el camión nos deja enfrentito de la plaza. No, no quiero. ¿Y sabes qué? Ya no quiero ser tu novia. Eres un pobretón. Hemos terminado. Ya me conseguí un novio que sí está a mi nivel. ¿Qué? ¿Sí? No. Y ese novio es Pablo y ya me está esperando. No, no, Saray, no me puedes hacer esto, por favor. Ay, sí puedo. Soy mucha mujer para ti, te quedé grande. Yo quiero a alguien que me dé todo y tú, tú solo das migajas. No, no, no. Pura baratija. No, Saray. Pero un día, un día voy a tener mucho dinero. Nadie me va a hacer menos ni me va a faltar nada. Lo juro. Este proyecto residencial dará muy buenas entradas a la constructora, bajo los estudios previamente hechos. Muy bien hecho, Ricardo. Tu proyecto es muy sólido y sí es un gran trabajo. Haremos este proyecto y tú serás el encargado, pero ya no como arquitecto, sino como director de operaciones. Te ganaste el ascenso. Muchas gracias, señor. De verdad, trabajé mucho para este ascenso. Gracias. Lo sé. Y ahora trabajarás aún más duro, porque al ser director de operaciones, tendrás a tu cargo la supervisión de múltiples construcciones. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un segundo, por favor, perdón. Bueno, mi amor, Rosaura, me dieron el ascenso. A los directores les encantó mi proyecto. ¡Qué bueno, mi amor! ¡Felicidades! Yo sabía que lo lograrías. Nunca tuve dudas. Niños, vengan, vengan. Su papá ganó el ascenso. El proyecto les gustó mucho. Yuppe, mi papá es el mejor. Te quiero mucho, mucho, papito. Estamos muy contentos por ti, mi amor. Aquí te esperamos para celebrar, ¿eh? Claro que sí, mi amor. En cuanto pueda, voy para allá. Te vamos a hacer la cena que más te gusta. Pues eso lo tenemos que celebrar esta noche, Ricardo. Esta noche lo que pasa es que mi esposa y mis hijos me esperan. No me vas a contradecir, ¿verdad? No, no, para nada. Vamos a celebrar, señor. Perfecto. ¿Cómo ven? Esta noche nos vemos, ¿eh? Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina